Te voy a enseñar cómo he fabricado todas estas gorras desde cero en China y prácticamente desde el sofá. Todo gracias a Alibaba. Parece que Alibaba patrocine esto, pero no. Ojalá lo patrocinará, ojalá. Las cosas como son. Alibaba me ha aportado un valor increíble, que gracias a Alibaba he encontrado estos proveedores y he podido fabricar un montón de cosas, entre ellas estas gorras. Y de ahí un vídeo más de la serie Made in China, que es para que te sea lo más fácil posible por si tienes un proyecto o lo que sea y quieres fabricar en China, que no te intimide tanto y que sepas más o menos cómo hacerlo o por lo menos saber cómo yo lo hago. He seleccionado este producto para enseñarte porque es el segundo que quedó en la encuesta de Twitter. Ya enseñé la navaja en el vídeo anterior y ahora toca las gorras. Las gorras, aunque parezca más sencillo y más simple, estas gorras no son tan simples porque están completamente customizadas o hechas desde cero. Entonces eso añade un grado de complejidad mayor. Y respecto a una navaja o el producto que ya vistes en otro vídeo, puede parecer mucho más simple, pero realmente no lo es. Por unos motivos que ahora te voy a explicar. Como puedes ver, tengo muchos modelos fabricados. Tengo más realmente, pero no los voy a enseñar todos porque si no, no acabaríamos nunca. Voy a seleccionar este modelo, que es una gorra tipo 5 panel y una tipo snapback. Que voy a seleccionar, bueno, voy a seleccionar estas dos, pero te enseñaré detalles de las otras. Que solo cambia el logo. El logo y el tejido. El logo, aquí, si te fijas, está hecho en 3D y es de goma. Lo que suena es como te llega con un plástico que es para que mantenga la forma. El material es nylon y el color es un color coral. Los agujeros estos que se llaman ojetes están también customizados porque de serie son cromados y yo elegí negros. La parte del strap o lo que sería la correa, si te fijas, tiene el logo marcado. Esto se llama en repujado o en inglés en post. Es básicamente que en el cuero, que eso es de cuero, se marca el logo con calor y queda así marcado. Para mí son detalles que la verdad marcan la diferencia. Yo soy un amante de los detalles. Aquí la etiqueta, que la etiqueta, si vistes el vídeo de la navaja, también mantiene el efecto ese de que lo negro es mate o satinado y el logo es brillante. Son detalles que encarecen las cosas, pero yo soy un amante de los detalles. Por dentro, las etiquetas, color de faux, wearefaux.com, que por cierto, la web ya no está activa, la marca no está activa, así que no la busques porque no se puede comprar nada de esto. Aquí indicaciones, one size, 100% algodón y manufacturado in China. Aquí más detalles. Esto perfectamente podría ser negro, pero yo decidí hacerlo en serigrafiado. ¿Es necesario? No, pero creo que le da un toque más al producto. El nivel de opciones y personalización que te dan en China, yo de verdad que no lo encontré en España y si lo encuentras sale carísimo porque hacer todos estos detalles supone que normalmente la empresa china tiene que colaborar con otras empresas y eso hace que encarezca y aquí en España, por ejemplo, es prácticamente imposible. Si ellos no tienen las soluciones, no se van a mover mucho para colaborar con otras empresas y menos por cantidades pequeñas, que obviamente te imaginarás que cuando empecé esto, pues no pedí cantidades de 10.000 o cosas así, pedí cantidades muy pequeñas. Entonces esa flexibilidad que te da China, aquí no te la dan. Esta gorra es la tipo Five Panels, que es un modelo que se utiliza mucho en bici. Y ahora vamos al modelo Snapback, que es lo que estoy utilizando yo más ahora. Quiero que te fijes que aquí el tejido y el logotipo cambia. El logotipo es una etiqueta normal, pero con un detalle. Si te fijas, ves que se remarca mucho el borde. Es para que le dé una sensación más premium. Este tejido que se llama Ripstop se utiliza en los pantalones militares y en toda la ropa que va a requerir un esfuerzo extra. En principio es un tejido que no se le enganchan las plantas, las zarzas y todo eso. Que ya me dirás tú para que sirva una gorra, ¿no? Pero mira, para mí se ve bastante más guay que el típico este. Pero bueno, tiene que ver de todo. Yo soy un amante del material técnico, todo lo táctico. A mí me flipa muchísimo, ese es mi estilo. Y todo lo que yo diseño, pues tiene un poco ese rollo. Y por la parte del strap, es de plástico y aquí tiene el logo en doble. Normalmente las marcas solo lo ponen una vez. A mí me gusta ponerlo doble para que no quede cutre en plan, no, es que solo se ve por un lado. Aquí, como la anterior gorra también tiene todos los detalles, que obviamente esto, ya que lo haces, se aprovecha en todos los modelos. Al igual que las etiquetas. Lo único que varía, lo único que haces realmente una vez es esto y lo único que va variando es el tejido, el color y el logotipo este. Que también en el logotipo podrías hacer uno y ya está, ¿no? Pero mira, me gusta volver un poco locos a los chinos conmigo. Porque lo ideal para un chino es, te enseñan el material que tiene, se lo compras y ya está. Contra menos personalización y todo eso, mejor, porque así les das menos trabajo. Pero la realidad es que también te ofrecen hacerlo prácticamente el producto desde cero. Y cuando les llegan pesados como yo, con tantos detallitos, pues bueno, les toca currar un poco extra. Que también te digo, lo pagas, no es que esto salga igual de precio que lo que ya tienen hecho, no, no, no. O sea, todos estos detalles incrementan el coste, pero bueno. Y aquí en color beige, color blanco roto, textura normal, tejido normal. Y el logo, en este caso, en este caso, fíjate que el logo es de cuero, es de cuero repujado. Y quiero que te fijes el nivel de calidad de detalle con el que se trabaja con China, ¿eh? O sea, queda una etiqueta perfecta. Aquí, ripstop de nuevo, con verde oliva y el logo de goma, pero todo full black. Este logo a mí me encanta, todo negro. Yo a mí el rollo stilt, el rollo sigilo y full black me flipa demasiado. Esta combinación me mola mucho. Todo esto no se vende ni va a salir a la venta. Pero viendo el interés de los suscriptores, pues igual hago un pack especial para suscriptores, donde incluiré la navaja, la gorra y tal, porque esto es un negocio ya cerrado. O sea, de esto está, bueno, está en stand-by la marca, pero no creo que lo recupere a corto plazo, sinceramente. Y ahora vamos con la presentación del producto, que es cuando te llega, es con la etiqueta, que esta etiqueta la he fabricado aquí, no se ha fabricado en China, lo cual me arrepiento, porque hubiera salido todo mucho mejor. Y el packaging, que el packaging es una bolsa de tela serigrafiada con una etiqueta añadida, que la etiqueta está bordada, y es una bolsa para que puedas reusar el packaging. Y esto te sirve para muchas cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo cuando me voy de viaje, pues para la ropa sucia, o tengo otra bolsa para guardar cables, yo que sé. Al final es una bolsa que puedes usar y no es un packaging que tengas que tirar. Y en próximos vídeos te explicaré las malas experiencias que he tenido con China y los resultados erróneos que han habido. Y ahora vas a ver cómo preparo yo todo esto, porque esto es fundamental. Para mí, la clave para que algo salga bien es explicarlo muy bien y muy detallado todo. Si haces eso bien, prácticamente cualquier proveedor es bueno. Porque si le explicas las cosas mal a un proveedor buenísimo, la culpa es tuya. Y todo esto no es necesario que lo hagas tú. Puedes contratar a un diseñador gráfico que te prepare todo lo que tienes en la cabeza, te lo prepare y sea algo presentable. Primero de todo, le paso una foto. Esto es un Photoshop que yo he hecho con las indicaciones. Aquí puedes ver Crown, que es la corona. Verde oliva. Y canvas. Brim, olive green, canvas. Brim es básicamente esto. Front label, full black, soft rubber, que es básicamente el logo en goma. Closure y el cierre en plástico. Y aquí hay varios modelos que le pido y también lo indico todo aquí, lo básico. Esto es la imagen principal que le paso de los modelos que quiero. Y sobre todo, en la imagen, también hago los detalles de las etiquetas, cómo lo quiero y tal, para que no haya la más mínima duda de cómo lo quiero. Y luego, para todo el tema de los logos, etiquetas, etcétera, que se tienen que fabricar en otro lado, pues le paso con Adobe Illustrator, edito todo esto, todos son vectores. Si te fijas, todos son curvas vectoriales. Con las indicaciones y todo esto, lo exporto a PDF editable y de ahí extraen los archivos. Estoy indicado aquí, si te fijas, hasta hago énfasis en cómo tiene que ir, para que no haya ninguna duda, que esto tiene que estar cosido por debajo de esto. Aquí puedes ver que me lo han hecho exactamente como he pedido. Y esta etiqueta exactamente como les he pedido. Y aquí, aunque le paso el logo, que tiene que ser de goma, con medidas y tal, yo, no obstante, para que no hayan dudas, le paso el PDF con los planos, pero además también le paso el archivo. ¿Ves? Aquí está. Bueno, este es el logo que es para la Five Panel, pero para esta también hay logo. Y para el tipo Five Panel, más de lo mismo. Lo que aquí, las etiquetas cambian, porque aquí, esto es de cuero, aquí las etiquetas cambian un poco, pero básicamente es lo mismo. Y te animo a que fabriques tus movidas en China, porque sin duda es la hostia y nos vemos en un próximo vídeo.